Para mi linda tierra, mi chihuasi Para toda la gente Especialmente Para Nancy, mi chiquita, mi chihuahua Todo el mundo un día admiró Mi hermano pasó a quien yo vi Y como no me admiró Yo creo que hace lo peor que yo Todo el mundo un día admiró Mi hermano pasó a quien yo vi Y como no me admiró Yo creo que hace lo peor que yo Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella me citará Con retirarme se acabará Al fin todo terminará Al fin todo acabará La mala huella me citará Con retirarme se acabará Amabona Spaya Ferrer Vargas Recorriendo todo el Perú Por confianza Por confianza Te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Por confianza Por confianza Por confianza Te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella me citará Por retirarme se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Por retirarme se acabará Llora guitarra Llora guitarra Un aeruguita local Un aeruguita ¡Gracias!